Eres tu madre intercesora, tu reina y señora Eres tu madre intercesora, tu reina y señora Eres tu madre, madre Madre, Madre Eres tu madre de la fe, de la esperanza y caridad Humildad y mucha paciencia, perseverancia y obediencia Eres tu madre de la fe, de la esperanza y caridad Humildad y mucha paciencia, perseverancia y obediencia Madre, Madre 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 Sí, sí, sí Madre, Madre Madre, Madre 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 Gracias por ver el video.